¿Qué onda? Esta vez voy a abrir la figura del Octane con el skin de Hit and Run o Impacto Sorpresa. Ya tengo una figura de estas que había abierto antes, pero pues ahora nada más viene con la base y un arma. En la primera oleada que salió esta figura venía con el trampolín o plataforma de asalto, como le quieran llamar. Y creo que me voy a conseguir esta, no estoy muy seguro. Ahorita la tienen en descuento, creo que está a $15 o $16, algo así. Pero apenas me compré unos sets, bueno, me hubiera comprado unos sets de Halo y de Mega Constructs, pero digo de Mega Halo, pero no sé. Pero esta sí está buena, parece que está... Bueno, ya vamos a abrir esto, porque no me tardo. A ver, aquí vamos a abrir esto. Ya no le hace que se rompa la caja, porque la verdad no nos va a guardar. Además, no sé por qué, pero la mayoría siempre vienen con estas manchas atrás. Podría decirse que a lo mejor por la pintura, pero no, no sé, ni idea. Así que la caja no la vamos a guardar y pues vamos a empezar la base. Una Prowler, está chido el color. Y pues vamos a pegar el O-Prowler. Pues muy parecido al otro, con las articulaciones. Hacia atrás casi no tiene movimiento la pierna. Pero pues, sí se mueve. Luego los brazos. Pues es lo mismo. ¿Qué onda esto? Sí se mueve. Se puede dar vuelta. Pues ahí está. La cabeza igual tiene muy buen movimiento. De arriba hacia abajo casi nada. Y el torso igual casi nada, pero pues... Las verdes yo nada más las voy a tener así como... En mi repisa. Y vamos a ponerle el arma. Espérame tantito. La verdad sí me costó algo ponerle el arma. Pero yo creo que se le ve bien ahí. No sé si se vea también. Que también se vea. Pero ahí le entra el dedo dentro del gatillo de la Prowler. Está chida la figura. Ahorita se las enseño más de cerca. Algunos detalles. Y pues de la pintura... Pues no se ve que se vea. Pasado o pintado mal la figura. Ahorita le paramos. Me acuerdo que la otra vez que... Una de estas no era... Ah, sí se paró luego luego. Bueno, ahorita se las muestro más bien de cerca. Yo creo que aquí en la parte de atrás puse al... La otra figura del video pasado. Pues para que estuviera ahí de... The background. Pero les voy a mostrar la figura del... Octane. Este, como les decía en la... En la otra... La otra figura que tenía. Como que las piernas no... No venían muy... No sé. Como que estaban muy flojas. Y pues no lo podía parar. Este como lo paré ahorita. Es algo que me gustó. Ah, se acaba de caer. Oh, yo creo que ahora sí le voy a poner la... La base. No se le va a poner, ¿no? Ahí está. Y pues chequen. Me gustaron mucho los colores. También chequen cómo vienen las mangas pintadas con el... Plus Ultra. O sea, está su nombre en el... El área del calzoncillo. No sé muy bien qué es lo que traiga. Vamos a llamarle calzoncillos. Y también vienen pintadas las... Las piernas. Bueno, no son piernas sus... Sus prótesis. Está chida la figura. Ya te la voy a poner bien la... Y les digo que me gustó cómo... Puede meter el dedo en el gatillo. De la Prowler. Que se me costó algo, ¿eh? Si algún día se compraron esta figura, tengan cuidado. Pensé que le iba... A doblar de más el dedo. Déjenme les muestro un poco más de atrás. Bueno, aquí ya le puse la... La base. Lo que sí... Me tengo que quejar es que... Como que la base no le entra muy bien en la parte de abajo del lado. Donde tiene el orificio, donde tendría que entrar el... La clavija. Pero, en fin. Este... Por la parte de atrás también tiene sus buenos detalles. Tiene la palabra de Plus Ultra. Aquí atrás también tiene el... Su nombre, Octane. La verdad viene bien pintado. Lo único que sí no me gustó fue la base. ¿Ven lo que les digo? No se la puedo poner bien, porque no... Uno de los orificios no entraba bien. Oye, aquí también trae una... Como una mochila. Aquí dice Plus Ultra. Y sus propulsores, sus jets. No solo la figura, pero... Bueno, me gustó más la... La primera que abrí más. Está ancho de los colores, pero... O sea, a mí me gustó más la... Primera que abrí de la oleada. Uno. Oye, antes de seguir con el video... Quería hacer un video con estos... Contenedores. Pero, la verdad... Es que no he encontrado más. Ya abrí uno. Hace no les he olvidado. La verdad no me... No me aguanté las ganas de... De abrirlo. Voy a ver cómo está por dentro. Y... Traen un... Que traen un arma y... Una granada. No te dicen que traen por dentro. Es como... Pues como... Más bien de sorpresa. Es lo que te toque. Pero me quería comprar otros dos. Pero ahorita ya... Tenían en Amazon. Pero ya no... Ya no los he vuelto a encontrar. Y también... Tienen en eBay. Pero están un poco caros. Así que yo creo para... No sé si para el otro video que haga. Pero... Voy a tratar de conseguir casi otros dos. Para tener tres. Tener tres y poderlos abrir. Y bueno. Pues ya vamos a acabar con el video. Ya nada más. Estas son las figuras que llevo hasta ahorita. Este... ¿Cómo se me está? Ah. El Octane. Que también está chido. Me gustó mucho. Y ya viéndolo ahorita después. Pues está chido. Que se ve como si su traje estuviera sucio. Como en el juego. O usado. Y pues la figura ahorita que abrimos. Es esta. La del... Octane. Están chidos los colores y todo. Se me gustó la figura. Pero me gustó más la primera. Bueno. Creo que así ya lo dije. Pero en fin. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Y nos vemos para el próximo video.